¡Suscríbete al canal! Comienza la décima muestra de Super 8 tras la proyección el lunes de Nosferatu. Martes y miércoles cita a ciegas con un libro en las bibliotecas. Ordóñez decide no formar parte de las listas del PSOE de cara a los próximos comicios. Viaje cultural a Cádiz de los usuarios de los talleres de memoria del municipio. Adolescentes aprenden con la tribu a diseñar pegatinas y dibujar cómics. La cañada rasa en casa en una nueva cita del circuito juvenil de la RFGA. Las nadadoras Paula Zapata y Rebeca Burrueco logran mínimas en la fase conferencia occidental andaluza. Los equipos M14 y M16 del San Roque Rugby hacen una jornada formidable en Almería. Comenzamos una nueva jornada. Es martes, Día de los Enamorados, 14 de febrero. A nivel informativo comenzamos a contarles la última hora. Son los informativos de Canal San Roque Televisión. Comenzamos. Este fin de semana se inicia en Campamento, Puente Mayorga, Estación y Taraguilla, el carnaval de San Roque y Barriadas 2023, que incluirá el concurso de agrupaciones y el pregón en el Teatro Juan Luis Galiardo entre los días 20 y 24. Y finalizará el fin de semana del 25 y 26 en Guadiaro y San Roque Ciudad. Nueve días de actividades organizadas por la Delegación de Fiestas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la concejal de fiestas María del Mar Collado han presentado este martes la programación del carnaval 2023. Explicó el primer edil que durante estas dos últimas semanas de febrero se podrá disfrutar de un gran número de actividades a las que invitó a participar a toda la población sanroqueña. Apuntó que en el primer fin de semana el carnaval se vivirá el sábado en Campamento, Puente Mayorga y Estación de San Roque y el domingo en Taraguilla. Recordó que habrá fiestas infantiles y concursos de disfraces, así como pasacalles, atracciones hinchables, actuaciones de las chirigotas sanroqueñas y animación musical, todo ello organizado por la Delegación de Fiestas con la colaboración de las comisiones de fiestas y asociaciones de vecinos. A partir del lunes 20 recordó que se disfrutará del concurso de agrupaciones carnavalescas en el que participarán chirigotas y comparsas de todo el campo de Gibraltar, entre las que se incluyen las tres chirigotas de San Roque. Hay que apuntar que el plazo de inscripción finaliza en las jornadas de este martes. Y luego llegaremos al jueves. Jueves no habrá concurso de agrupaciones, si tendremos la oportunidad de disfrutar del pregón del carnaval. Pregón que ofrece una mujer en ese reto que tenemos desde el Gobierno municipal de darle la mayor relevancia al papel de la mujer en igualdad, en sociedad, y por tanto nos quedan muchos años para empatar en el número de pregoneros, de hombres y mujeres. Y tenemos el honor de contar con una amante del carnaval, con una de las que habitualmente y tradicionalmente compra su abono, acude todas las noches de ese concurso de agrupaciones. Y estoy convencido que Pili Parra, Pilar Parra, Pili Parra ofrecerá un pregón desde el corazón, desde los sentimientos, desde la emotividad. Y estoy convencido que muchas vecinas y vecinas aplaudirán esa elección que realiza la delegación de fiesta para que nos pregone el carnaval Pili Parra. Ese mismo jueves tendremos la oportunidad de disfrutar de la veteranía, de la experiencia de una agrupación con un gran número de seguidores, una agrupación en este caso también procedente de Cádiz, la primera de las comparsas que nos visitarán, que será la comparsa de Tino Tobar, Caminito del Falla. Será el jueves, día 23 de febrero, pregón de Pili Parra, imposición de damas, en este caso de bandas, perdón, a las ninfas y a la diosa del carnaval, en ese acto del pregón del carnaval, y el cierre con la comparsa de Tino Tobar, la que acabo de decir, Caminito del Falla, el jueves 23. En cuanto a la gran final del viernes, dijo el alcalde que estarán las mejores agrupaciones de la comarca y animó a todos los amantes del carnaval a asistir al concurso porque se han puesto unos precios muy económicos, 25 euros de la bono para los cuatro días y 10 euros para cada una de las noches. Respecto al fin de semana del 25 y el 26 de febrero, recordó que habrá que desdoblarse para disfrutar del carnaval en San Roque Ciudad y en Guadiaro. En cuanto a San Roque, destacó la celebración el sábado de la Gran Cabalgata del Humor, en la que la participación siempre es muy numerosa, especialmente en la categoría de grupos. Señaló que partirá de una zona con mucha tradición carnavalesca como es la barriada de la Paz, para subir hasta la carpa que se montará en la Alameda Alfonso XI. En lo referente a Guadiaro, el alcalde señaló que ese sábado y domingo, final de febrero, habrá distintas actividades organizadas conjuntamente con la Comisión de Fiestas de la Barriada, y a la que está seguro que se sumarán vecinas y vecinos de Pueblo Nuevo, Torre Guadiaro y San Enrique, ya que se trata del carnaval de todo el Valle del Guadiaro. Finalizó el alcalde, invitado a todos a participar y a disfrutar al máximo del carnaval de San Roque 2023. Con la proyección de Nosferatu, un clásico del cine de terror, se inició la noche del lunes la décima muestra de Cine Super 8 y 16 milímetros, cuya sección oficial arranca a partir del martes con el visionado de las primeras cuatro películas a concurso. Este certamen, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, se prolongará hasta el jueves, cuando tendrá lugar la entrega de premios en su sede, el Palacio de los Gobernadores. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, dio la bienvenida a los asistentes a la proyección inaugural, junto a la Edil María del Mar Collado y al director del certamen, Esteban Gallego. Previamente, los tres visitaron la muestra con los carteles de las diez ediciones de este festival, que se pueden disfrutar en el patio del Palacio de los Gobernadores. Participan en la décima muestra de Cine Super 8 y 16 milímetros, un total de 11 películas, siendo cuatro de ellos de 16 milímetros y otros siete de 8 milímetros, procedentes de Alemania, Argentina, Reino Unido y España. Se trata de siete películas experimentales, un documental y tres de ficción. Todas ellas se pueden disfrutar a partir de las 8 de la tarde en la Sala de Proyecciones Quimera del Palacio de los Gobernadores. Este martes 14 y el miércoles 15 de febrero, la Red de Bibliotecas de San Roque propone la celebración del Día de San Valentín con una cita ciegas con un libro. La teniente de alcalde de Bibliotecas, Mónica Córdoba, anima a descubrir el amor por la lectura con un libro sorpresa. La biblioteca ha realizado una selección de libros que no puedes quedarte sin leer y que seguro te enamorarán. Esos días y por sexto año consecutivo, en todas las bibliotecas de la red, se podrán encontrar estos libros precisamente empaquetados. Son libros sorpresas que no se descubrirán hasta que el lector los haya prestado. La teniente de alcalde de Bibliotecas, Mónica Córdoba, ha destacado que se trata de unas citas ciegas con la lectura con motivo del día 14 de febrero, San Valentín. Bueno, pues hoy teníamos citas ciegas con los libros, con la Red de Bibliotecas, una iniciativa que comenzó hace varios años y que cada vez tiene más vecinos y vecinas que se acercan a tener esas citas ciegas porque recuerdo que esos libros no los conocen. Hasta que no los retiran, pues no son conocedores de qué título, porque pueden ser novedades que pueden ser clásicos. Esta iniciativa la hemos llevado por toda la biblioteca del municipio de San Roque, así que aquellos vecinos que estén interesados en tener esas citas ciegas podrán acercarse en el día de hoy y mañana, día 15, a recoger esos libros que no van a descubrir hasta que no los retiren. El PSOE de San Roque ha convocado una rueda de prensa en su sede para dar a conocer que el actual concejal Juan Manuel Ordóñez no formará parte de la lista electoral del periodo 2023-2027. El candidato a la reelección y secretario general, Juan Carlos Ruiz Bois, acompañó al propio Ordóñez y le agradeció la gran labor en tiempos complejos, su cercanía y su dedicación plena durante tres legislaturas. Juan Manuel Ordóñez, actual primer teniente de alcalde, responsable de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Enroque, explicó que no continuará al frente aunque seguirá trabajando para el partido. Por tanto, no estará en las listas del Partido Socialista Obrero Español de cara a la próxima legislatura, cuestión que ya meditó durante las últimas semanas y se lo comunicó personalmente y apuntó que era por mera responsabilidad, ya que tras 12 años se encuentra en ese momento a nivel personal, además de que hay que dar paso a nuevas generaciones con nuevas inquietudes. Me encuentro en una situación personal, que es totalmente una decisión personal compartida con el secretario general de San Roque y alcalde, que es el que elabora las lichas, en la cual pues doy este paso, quiero hacerlo firme, es una decisión inamovible y en la cual pues quiero compartir sobre todo con mis militantes, mis simpatizantes de la zona de Estación Traguilla-Miraflores, que quiero que lo sepan de mi propia voz, ahora mismo como secretario general, voy a continuar trabajando para el partido, voy a continuar trabajando como secretario general, voy a seguir formando parte de la ejecutiva de Cádiz del partido, evidentemente estoy a disposición del partido para lo que necesite en todo momento, trabajaré, como siempre, en las lichas y también en lo que es la campaña electoral del 2023, en el cual pues tenemos un proyecto nuevo ilusionante. Quiero dar las gracias y quiero compartir esta decisión y dar las gracias a todos los compañeros de las tres corporaciones que he tenido la suerte de formar, a todos, sin exceptuar a nadie, en el cual hemos compartido diferentes momentos y hemos avanzado, hemos avanzado en el proyecto que teníamos pensado de forma favorable con estas dos últimas legislaturas en las que hemos alcanzado la mayoría. Por su parte, Juan Carlos Ruiz Bois le mostró al actual Edil su gratitud por el trabajo y desempeño del único concejal que se ha mantenido con él a lo largo de estos casi 12 años, desarrollando una labor compleja, con épocas difíciles, económicas para el ayuntamiento, con debates y consensos, con sindicatos y trabajadores a cargo de la policía local, con su buena gestión en deportes y siempre siendo un referente en las barriadas de Estación Taraguilla y Miraflores. Aseguró que ha sido una gestión a la vista de todos, dando respuesta a los vecinos y estando al frente especialmente en los peores momentos, con dos crisis y con dificultades de todo tipo. Recordó que Juanma Ordóñez entró a formar parte del proyecto socialista en 2009 de cara a las elecciones del 2011, cuando había un partido socialista que había que potenciar, un partido que fue capaz de ganar las elecciones gracias a proyectos reales y compromisos cuyos miembros han compartido con el pueblo y luego fueron capaces de materializar. Trabajando en equilibrio en todo el municipio, pero siempre teniendo presente su procedencia, su compromiso con los vecinos de la estación de Taraguilla y Miraflores y, por tanto, con ese compromiso, con una barriada que ha visto en este tiempo cómo se ha remodelado la plaza San Bernardo, cómo se ha remodelado, se ha rehabilitado el centro de salud nuevo, cómo se ha construido el nuevo edificio de atención a los vecinos en el círculo de las delicias, cómo hemos construido en este mandato la reforma, la rehabilitación de lo que es la antigua estación de Renfe, otro espacio de encuentro, de convivencia de los vecinos y vecinas y luego cómo se han ido mejorando los parques, tanto parques infantiles como parques de mayores, cómo se han ido generando nuevas actuaciones en la pólvora, con nuevas calles, con nuevos planes de asfaltado, con nuevos planes de acerado, cómo se ha ido, en este caso, invirtiendo en contar con acerado en la zonera, otra zona de la calle Barrio Alto, donde hemos tenido multitud de actuaciones, cómo hemos mejorado el pabellón deportivo, las pistas de fútbol 5, de pádel, en el complejo deportivo Manolo Saavedra, cómo hemos ido invirtiendo hacia una nueva zona que dábamos la espalda, en este caso, al río Guadarranque, con ese paseo por la ribera del río Guadarranque, que va desde los timbales, si me permiten, porque primero hicimos el paseo Fernando Medina y luego hicimos esa inversión de más de un millón y medio de euros en ese ribera, en ese camino, en ese sendero, en esa senda peatonal, que nos lleva desde la estación hacia Taraguilla y hacia Guadarranque, con más de cuatro kilómetros y medio. Creo que la gestión de Juan Manuel Ordóñez está a la vista de todos y no solo está en ladrillo, sino está en la proximidad, en la cercanía y en dar respuesta a los vecinos y a las vecinas en dos situaciones de crisis, porque nuestros 12 años han sido los malos de la crisis inmobiliaria, de la crisis financiera, que en el año 2011 lo que había era, vamos a decirlo con una frase, del esplendor de la crisis, con las mayores cifras de desempleo en el municipio y cuando más necesitaba colaboración y apoyo las personas y las familias. Y luego esta segunda crisis de la pandemia, de la crisis de la guerra de Putin en Ucrania, que también está suponiendo el que tengamos que estar cerca de la gente. Con motivo del Día de los Enamorados, usuarios de los talleres de Memoria, Atención y Percepción, disfrutan de un viaje a la ciudad de Cádiz acompañados por personal de la Asociación Asansul. Con motivo del Día de los Enamorados, usuarios de los talleres de Memoria, Atención y Percepción, disfrutan de un viaje a la ciudad de Cádiz acompañados por personal de la Asociación Asansul. La Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, ha despedido a los alumnos de estos talleres repartidos por todo el municipio. La EDIL indicó que han querido acompañar a los alumnos y alumnas de los talleres de memoria que van con motivo del Día de Enamorados a la ciudad de Cádiz, donde van a pasar todo el día. Que van hoy con motivo del 14 de febrero, Día de los Enamorados, a la ciudad de Cádiz, en la que van a pasar todo el día, van a hacer unas visitas culturales, pero después van a tener también tiempo de ocio. Y decir que van una representación de los distintos grupos de las barriadas donde se imparten los talleres de memoria. Y como han dicho ellos, están enamorados de la vida y quieren disfrutar hoy, este día, en Cádiz. Y agradecer por supuesto a Sansul que haya tenido la iniciativa de viajar con los usuarios y usuarias a Cádiz y que disfruten, que es lo principal que se lleven en este día. Los talleres de memoria, atención y percepción empezaron a funcionar en abril de 2014. Desde el curso 2016-2017, los talleres son un servicio municipal con fondos propios del Ayuntamiento, dirigidos a hombres y mujeres mayores de 60 años. Los talleres pretenden estimular todas las áreas de memoria, el lenguaje, las actividades sensoriales, la atención y concentración y actividades de la vida diaria, como formar de mantener por más tiempo activos y ágiles a los mayores. Casabrela acogió dos nuevas actividades para los jóvenes integrados en el centro de Ocio La Tribu, con la realización de un taller de diseño de pegatinas el jueves y otro de dibujo especializado en el cómic el viernes. El taller del jueves contó con algunos adolescentes que aprendieron nociones básicas de diseño utilizando la herramienta gratuita Canva. En esta ocasión se trataba de sumergirse en el mundo de la creación de pegatinas, lo que entusiasmó a los presentes, ya que además de crearlas podían personalizarlas desde el móvil o a través de la tablet. Por otra parte, el viernes se contó con algunos jóvenes que repetían en Casa Varela, en esta ocasión para aprender líneas básicas sobre dibujo de cómics en viñetas en blanco que repartió la monitora de la Coordinadora Alternativas. Este taller ha tenido el propósito de estimular la imaginación y la creatividad de los adolescentes, y al igual que los realizados con anterioridad, han sido totalmente gratuitos. El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de las Delegaciones de Juventud, que coordina el edil David Ramos y de Asuntos Sociales dirigida por la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba, con la colaboración de la Coordinadora Alternativas, dirigido a adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años. Una parada en el camino para recordar a modo de resumen los titulares de hoy. Presentado el Carnaval 2023, que comienza este fin de semana en cuatro barriadas. Comienza la décima muestra de Super 8 tras la proyección el lunes de Nosferatu. Martes y miércoles cita a ciegas con un libro en las bibliotecas. Bordóñez decide no formar parte de las listas del PSOE de cara a los próximos comicios. Viaje cultural a Cádiz de los usuarios de los talleres de memoria del municipio. Adolescentes aprenden con la tribu a diseñar pegatinas y dibujar cómics. La cañada rasa en casa en una nueva cita del Circuito Juvenil de la RFGA. Las nadadoras Paula Zapata y Rebeca Burrueco logran mínimas en la fase Conferencia Occidental Andaluza. Los equipos M14 y M16 del San Roque Rugby hacen una jornada formidable en Almería. Antes de marcharnos, la previsión metrológica. Este viernes contaremos con cielos cubiertos sin riesgo de lluvia por la mañana y poco nubosos por la tarde. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 13 y 17 grados. El viento que continuará de levante fuerte a primeras horas amainará viento moderado a medida que avance el día. Con la previsión del tiempo nos marchamos. Más información en Internet, redes sociales, Canal San Roque Radio a través de su teléfono móvil y también a través de la OTT San Roque a través de su Smart TV. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!